también eres una familia me gustó la química me gustó la candela con todo respeto esas ganas de compartir el escenario no es fría nada fría al contrario hay como esa cercanía el contacto lo repito con todo respeto y muchas veces en los duetos es como difícil encontrar ese tipo de química entonces me gustó mucho lo que lo que tuvimos lo que viví con ella en ese escenario en ese momento y contigo si es una gran gran rola que le tengo mucho cariño, mucho aprecio en la versión con Nadia pero 10 años después bueno, 11 años después quería una nueva idea una nueva versión soy tremenda primero porque el show que estamos trabajando el show que hicimos el nuevo después del solo referente cambió totalmente es un show muy fuerte muy interpretativo con una producción musical que me atrapa de principio a fin desde que empieza el show estoy todo el tiempo emocionado las canciones el repertorio que hemos logrado en este tiempo ha sido una bendición sencillos en la radio y todo eso que están sonando ahora en este disco los temas los duetos todo lo que tiene el concierto se me hace muy fuerte se me hace atractivo y y la verdad es que muero por presentarlo al DF no tenía muchas muchas ganas de que la gente volviera aquí pasamos un gran momento cuando grabamos el show de preferente estuvo muy padre lo pensamos muy bien pero ahora creo que la gente se va a sorprender con este show y que sea en mi cumpleaños todavía es mucho mejor viene mi familia amigos todo mundo y y pues bueno vamos a echarle como siempre todos los kilos a este a este concierto para que sea un tremendo show Fue a ella fui yo que es una canción muy fuerte es una canción que me llega cada palabra que que digo en esa rola tiene un sentido tiene un recuerdo y es una canción que que cuando cuando la canto me olvido de de las luces y de que estoy en el escenario y la puedo cantar igual en mi casa con la guitarra o la o la puedo cantar ante mis amigos o en la bohemia o en el concierto con 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 toda la fuerza con todo el corazón con todo el amor porque es una rola muy 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 especial pero es una canción que 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 duele ¿no? es de esas rolas que no es una canción que cantan no vas por cantar es una canción que tiene mucho 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 feeling mucha fuerza y ahora últimamente estoy grabando estoy cantando una canción de este disco de la persona preferente que no había cantado antes que se llama casualmente miraste y es el segundo sencillo disco y es una canción también que que me tiene que me tiene atrapado me tiene enamorado me gusta la melodía me gusta la letra me gusta cómo va que haciendo me gusta los arreglos que hizo el productor Bob Benozzo en el suelo preferente suena fuertisísimo y ahora en el vivo que estamos haciendo hicimos también que la canción fuera muy dinámica y que tuviera un sentido para que la gente la sienta en la piel de eso se trata casualmente miraste entonces eh son dos canciones podría hablar de otras cuentas pero son de las dos favoritas un detallito no creo que eso es importante estoy ahorita en este disco en esta en esta gira perdón trabajando con con una parte de acordeón que porque también quiero que la gente escuche un par de boleros norteños que es con lo que yo crecí y lo que he cantado toda mi vida entonces también para mí es importante que tenga ese toque de mis raíces entonces estamos tocando eh un par de boleros estamos tocando una movidita un doble paso también norteño entonces eh es una parte que que disfruto mucho del concierto y me atrevería a en la nueva producción meter un toque de acordeón base por supuesto no va a cambiar pero es un sonido muy nostálgico y creo que ese sonido podría ayudar muchísimo en una en una balada por ejemplo eh acá ahora en el Metropolitano tenemos la intención de invitar a a María José Yuridia yo creo que va a estar un poco complicado Yuridia se presenta unos días después aquí en México también este María León por supuesto que me encantaría no sé cómo esté porque María creo que también ya va a estar bastante ocupadita con con hoy no me puedo levantar entonces eh vamos a ver ojalá ojalá me toque y por supuesto vamos a tener una colaboración como lo digo con acordeón alguna cosa por ahí y también tengo la la inquietud de invitar a alguien bien rocker para que cante conmigo Incendio que es una canción que que está muy pensada para este concierto para las zonas referentes también es una canción que que hicimos ya de Chao con mi servidor entonces vamos a vamos a tratar de hacerla bien rocker alguna personalidad del rock de México y ya tienes